Puedo imaginarme como será cuando camino junto a ti Puedo imaginarme cuando te veré y tu rostro pueda contemplar Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Danzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria o a mis rodillas caeré Cantaré aleluya o en silencio quedaré Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo estaré junto al Hijo de Dios Puedo imaginarme una eternidad Para siempre Solo adorar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Danzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria o a mis rodillas caeré Cantaré aleluya o en silencio quedaré Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Danzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré desertaré Rodeado de tu gloria o a mis rodillas caeré Cantaré aleluya o en silencio quedaré Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón Pansaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, mis rodillas caeré, cantaré, aleluya, en silencio quedaré, puedo imaginarme, puedo imaginarme. Pansaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré, puedo imaginarme.